... Buenas tardes, señor Vicegobernador, señor Presidente del Instituto de Energía, compañeros representantes de las distintas entidades gremiales, señores empresarios, medios de comunicación, compañeros trabajadores del Instituto de Energía, buenas tardes para todos. En primer lugar, felicitarlos como siempre, Jaime, a vos, a tu equipo, por la tarea llevada adelante, porque esto comenzó con la reversión de unas áreas y si bien se fue haciendo un poco largo, la verdad que lo que se privilegió siempre fue la transparencia de los procesos y esto culmina hoy con la apertura de estos sobres, así que las felicitaciones para vos y todo el equipo del Instituto de Energía. Y recién Jobán decía un agradecimiento a todos aquellos empresarios que confían en la potencialidad hidrocarburífera que tiene nuestra provincia y deciden invertir o deciden presentar estas ofertas. El agradecimiento es genuino y es concreto, pero también les vamos a pedir observar cómo venimos haciéndolo, porque si bien la política de Estado de la Gobernadora de la provincia es promover desde todo punto de vista la actividad económica y sacarle el mayor beneficio posible a las potencialidades que tiene nuestra provincia, no solo en materia hidrocarburífera sino Santa Cruz es tierra de energía, en materia maniomotriz, en materia eólica, en materia hídrica, esperemos que las represas arranquen muy prontamente, pero les vamos a pedir también a todos los oferentes y les vamos a comentar que hay cuestiones que para el Estado provincial no son negociables, fundamentalmente las que tienen que ver con los temas medioambientales que hoy nos están pidiendo desde distintas operadoras petroleras para flexibilizar, cuestión que Santa Cruz está decidida a no dar ni un paso atrás en lo conseguido en materia de cuidado de su medioambiente y de su suelo, que es donde habitan todas y todas las santacruceñas. En segundo lugar, el cuidado de los puestos de trabajo y en eso hemos estado desde hace un año y medio, justamente los que estamos sentados en esta mesa, hemos estado desde hace un año y medio con los compañeros de los distintos gremios intentando evitar los despidos permanentes que amenazan el sector petrolero. Lo hemos hecho con diversa suerte porque lamentablemente no encontramos del otro lado ni un eco en la política nacional respecto de la industria, ni tampoco muchas veces por parte de algunas empresas, y no las voy a generalizar, pero sí de algunas empresas. Y va a estar en los diarios para darse cuenta de las amenazas veladas que mandan muchas veces a través de los distintos medios de comunicación. Hay una ley en la provincia de Santa Cruz, que es la ley 3141, que prevé que el 70% de la mano de obra empleada sea santacruceña y eso no está sucediendo. Y en gran medida eso es una autocrítica porque somos nosotros como autoridad de aplicación los que tenemos que controlarla y nos vamos a poner cada vez más fuertes y más duros en eso. Y recién conversábamos antes de entrar con los distintos compañeros que representan a los trabajadores y Claudio decía, esa ley ya está vieja, esa ley hay que modificarla. Tenemos mayor capacidad los santacruceños que el 70%. Hay capacidad calificada en los santacruceños para poder acceder a puestos de trabajo en el sector petrolero. Entonces, le vamos a pedir como Estado y vamos a controlar el cumplimiento de la ley y le vamos a pedir a nuestros legisladores que evalúen la posibilidad inclusive de profundizar esa ley. Y tercero, y que también tiene que ver con el empleo y que tiene mucho que ver con el empleo, es lo que respecta a la red de proveedores de insumos y servicios que giran en torno a la industria petrolera que también son muchos puestos de trabajo, algunos representados por los sectores desvinculados al petróleo, otros no, porque se vinculan indirectamente, pero la realidad es que también son puestos de trabajo que debemos defender codo a codo en el sector y por eso, Jaime, en estos días también nos vamos a estar sentando con las operadoras para armar una mesa de gestión para sustitución de contrataciones de bienes y servicios como lo hemos hecho en otras industrias y como tenemos que también hacerlo en la industria hidrocarburífera. En resumen y en síntesis, Santa Cruz está abierta a las inversiones, somos amigables a las inversiones y pretendemos un Estado promotor de la actividad económica, pero siempre con responsabilidad y privilegiando el trabajo de los santacruceños.